Muy buenas tardes amigos y amigas Bueno pues ya hacía tiempo que no se hacía un videito La verdad es que si les tengo que ser sincera Bueno pues desde que me pongo la radio Es lo que ocurre que ya me quedo en el chat Y bueno pues estoy con los amigos y amigas de la radio Luego también me he tenido unos pequeños problemillas con la cámara Con el software y bueno pues ya tengo un programa nuevo Y entonces pues bueno ya me veis Tengo cámara nueva, tengo hasta ordenador nuevo Tengo de todo Entonces bueno pues quería aprovechar Ya que el lunes es noche buena Para mandaros muchísimos besitos Y mil felicitaciones a todos y todas Para que paséis una feliz navidad Y un próspero año 2013 2013 ya madre mía Bueno esperemos con mis mejores deseos para vosotros Para ustedes Que este año que empezamos Sea mucho mejor Que bueno el que ya El que ya estamos terminando Y peor como se suele decir que el que viene Como se suele decir hoy te quiero más que ayer Pero menos que mañana Os voy a cantar un villancico a capela Este es un videito un poco rápido Porque es la primera Es la primera ya os digo Los primeros vídeos que hago Pues con este programa Y estoy un poquito desentrenada Os cuenta que bueno Me he tenido durante años Pero bueno pues hacía tiempo que no se hacía Y entonces no lo mismo que hacer radio Pero bueno aquí me veis Un poquito el cambio ¿no? El pelo más largo Estoy más delgada Ya bueno pues como hace frío Ya abrigadita Pero bueno yo como siempre en mi salsa Entonces bueno espero que me recordéis Y bueno pues vamos con ese villancico Que se diga algo así como Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Bueno pues Esperemos que Que sigáis todos muy bien Yo a mis amigos y amigas De la radio De Radio Chat Florecilla Y su gente querida y adorada Les suelo hablar maravillas de ustedes A veces cuando Me da por recordaros Y poner esos videitos Que os hacía Y todas esas cosas Que por cierto Ya no tenemos ese chat Que bueno pues Algunos o algunas Os habéis visitado Es una web Vamos a decir Que os he puesto ahí en etiquetas Aparte de Florecilla 1965 Bueno pues os puse Para que sepáis Y que podéis acceder Bueno pues a esta Web Chat Radio Que por cierto Hemos puesto bueno pues El Olenchero Y es como si dijéramos El Papa Noel de mi tierra Hemos puesto Zorio Nac arriba Zorio Nac es felicidades Y bueno pues que sepáis Que todos y todas Absolutamente todos y todas Estáis invitados Bueno pues a nuestra radio A nuestra radio Que ya sabéis que bueno pues Tanto mis compañeros como yo Encantados de la vida De teneros Ahora si que os mando Muchísimos besitos A todos mis carnalitos De aquí de España Que siempre os habéis seguido Siempre os habéis portado Conmigo fenomenal Y también a esos carnalitos Que tengo en los otros países Que también son divinidades De personas Tanto los chicos Como las chicas Vuestra Silvi nunca os va a olvidar Y vuestra Silvi siempre Va a tener pensamientos Muy lindos Para cada uno de vosotros Y de vosotras También quiero mandar muchísimos besitos A esos amigos Que tengo en Face Como no Porque a veces también De paso por el Face Les hago comentarios muy lindos O sea que este videíto No solamente es para ustedes Los del Youtube También para todos Los amiguitos Claro que sí Bueno esta mañana ¿Verdad? Pues bueno pues Os he puesto unos comentarios Inclusive Lo que iba a cocinar Que por cierto me salió muy rico Y bueno que os quiero muchísimo También a todos los amigos Y amigas Que tengo en Netlot A todos A los de Terra A esos amiguitos También que tienen acceso Absoluto Bueno pues A través de sus radios A escuchar nuestra música A todos A todo el mundo A todos los amigos Y amigas Os reitero Mis felicitaciones Para Navidad Sed muy felices Seguramente Que habéis sido Muy pero que muy buenos Con que los reyes Y los lancheros Antes Os traerán Muchísimas cositas Y que todos Vuestros sueños Se conviertan En realidad Y si no Ahí tengo una varita mágica Sin poderes Pero hacemos Hacemos lo que buenamente Podemos Ya también me he portado Muy bien Así que el año que viene Empezaremos Ya no solamente Con buen pie Sino con magia ¿Dónde? En la varita mágica Yo soy mágica ya Bueno pues ahora En la varita mágica Os quiero muchísimo Y os mando muchísimos besitos Esta Silvi Que siempre os va a recordar Os recuerda Y yo recordaré Os quiero Yo soy mágica ya